Hasta donde vamos a llegar Resistiéndole a la oscuridad Miedo a ser Miedo al que dirán y ser lo que uno quiere ser Saber que se puede, querer que se pueda Quítate los miedos, sácalos de afuera Reíte con ganas, mostra los potizos Aunque bailes te damos permiso Hoy no pasa nada, mostra esa pelada Saber que no erró, ponete tus cuernos Si vas a la playa, enfrenta ese punga Y aunque estés relleno, calzate la zunga Si es propio el conjunto, a irte te invito Llévate dos gambas, pa' dos franquecitos Que la vida es una y sobran las ganas Quererte sin miedo, vivir como sos ¿Cómo sos? ¿Cómo sos? ¿Cómo sos? Y el país cambia Fíjese que antes los sauces eran llorones Y ahora Maníacos depresivos Tiene razón, tiene razón es la modernización La globalización Se han perdido, se han perdido las cosas simples de la vida ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Es el fímero de la vida Y es el fímero del amor Y es el fímero del cínder Y es el fímero de su voz Por eso Por eso decidimos cantarle Cantarle a lo que se fue Volvemos Si no es sorpresa Que el mundo Que el mundo ya no es el mismo Que todo ha evolucionado Pero ganó el modernismo Pero el progreso no Pero el progreso no Cuando ganó la belleza Y por eso le cantamos A todos los que se fue De su chef Flavio Palmiero Su música sin igual Ya no está cachorro chinche Y su amor parte gola Ya no están las marionetas De víctor en su esplendor Se decía por las calles Era un pan como un farrón No me olvidó de Carvalho No te hacía de taronada Ahora se dice más lindo Porque hace de Jorge Real Se le fue el bigote a Puriá Lo usaba como un adorno La verdad me impresionaba Parecía un actor porno Quisiera ver el McDonald's A 10 pesos la confesó Cuando hacíamos rendidor Nuestro jugo caribeñón Recuerdo a Claudia Fernández Cuando era más natural Hoy se pone un par de lentes Y crees que es intelectual Miraba a Rodrigo y Gabriela Con mi fanta y mi pajita Yo a escondidas una porno Con mi fanta y mi pajita Las glorietas del futuro En algún baile popular Cantabas a Lucas Saca Que se lo iba a imaginar Primero Florencia Peña Y a Fulopte me comiste Poco hecha huevo tenés Más culo que Diego Aguirre Recuerdo a la ciudad Mientras Ya caminaba mis manchas Cuando era exclusiva y cheta Ahora está llena de tiros Llorar con sorpresa y media Con Julián y Mavi Wells Y revivir nuevamente Aquello que ya se fue Championes con lucecitas Aguando y sus atlas Haciendo germinadores Poner algo Don Zig Zag Poner algo Don Zig Zag ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellas cosas Que ya nunca volverán? ¿Dónde están? ¿Dónde están el chicleploc de Morando Y el jugolín de Abacaxi? Es la guitarra soñada Del sonido con Topaxi ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están el tiquitaca Con las pelotas de plástico? Que cuando yo tiquitaqueaba Y tiquitaqueaba Me pegaba en la muñeca Y la dejaba moratada ¿Dónde están? ¿Dónde están aquella viejita Que en el tablado multicolor del cerro Cuando yo era flaco Me traía un tupper con torta fiambre Y yo abría el tupper Y no era torta fiambre Era torta atún Y parecía que bostezaba el pantanoso ¿Dónde están aquellas cosas Que ya nunca volverán? Por eso Por eso Por eso decidimos cantarle Cantarle a lo que se fue Abrazamos al recuerdo Llorando con grande paz Bailamos con chiquititas Bailar que saca el currán Tantas cosas que se fueron Y hay viejos de toda luz Y como yo las extraño También las extrañas tú Medica chiquititas Y hay viejos de toda luz Y hay viejos de toda luz